Oh, mi hermana, mira el pollo que tengo aquí, ¿qué hacemos con él? Hombre, vamos a hacernos una sopa de arroz bien presúa. Empezamos desprezando el pollo. Lavamos el pollo. Picamos ahí pimentón. Cebollín. Apio. Cilantro. Ají dulce. Nos picamos una cebolla. Machucamos cinco dientes de ajo. Montamos la olla negra. Y le embombamos agua. Y le zampamos el ajo. Le zampamos el libro y medio de arroz. Le tiramos cinco pimientas de olor. Ahora le embombamos el pollo picado. Le echamos a ajo para que coja buen color. Y sazonamos. Y le vaciamos la verdura. Esto se le eche después que el arroz esté blandito. Con Podemos con un poquito de sal. Hombre, si estas sopas ya van estando. Miren cómo van quedando de buenas. Ay, no frieguen, Mickey Mouse. Ahora vamos a pelar el trozo yuca esté bien, mamonú. Porque eso se acompaña con esto. Ya las presas y el arroz están blandito. Ahora sí va a estar ya para abajo. Ahora llega el turno de la yuca. Ahora sí vamos a hacer bien esta delicia. Que lo que quedó fue buena. Esta sopa de arroz cada fue bien buena. Así que tiene que quedarles amarillito. Porque si no entonces, ajá, pierde la grasa. Están deliciosas, pero bien calientes. Sí, yo voy a esperar a que se enfríen. Miren, y aquí están las chicotas de yuca. Buenísimas. Deliciosas. Sopa de arroz con pollo. Miren. Es una delicia. Sí, son deliciosas. Bueno, miente, nosotros lo que tenemos es hambre. Así es. ¿Qué más vamos a esperar? Ajá. Esperamos que ustedes hagan esta deliciosa receta. Bueno, chao, mi gente. Dios los bendiga. Chao. A comer qué. Chao. Chao.